Pues buenas tardes, soy Traxium y vamos a hacer un vídeo pues un poco en la línea de los de estos días, un poco fuera de lo común y vamos a hablar de un tema que... coño se me acaba de caer un cable, bueno el caso vamos a hablar de un tema que viene un poco subvertido, un poco recubriendo todo el tema de los DLCs, de la piratería que es el modelo de negocio, el modelo de pago de pados, ¿vale? el cómo funciona la empresa así que vamos allá, joder no he puesto esto, la cuestión es la siguiente, todos sabemos cómo funciona en día de hoy la empresa de Paradox Interactive, es decir, perdonad, es que esto no lo había colocado en su momento Paradox funciona de la siguiente forma, lanzan una serie de juegos base y desde Crusader Kings 2 la monetización la han ido obteniendo a base de sacar DLCs, es decir, contenidos descargables de pago que añaden contenido al juego o en algunos casos, en Crusader Kings 2 al principio incluso lo desbloqueaban que podía, puede sonar incluso más bestia de cómo nos llevaríamos ahora las manos a la cabeza si pasase algo así con el Imperator, ¿no? por ejemplo que es bastante heavy, entonces tenemos ese modelo de negocio que tiene éxito, ¿vale? y es un modelo de negocio que tiene éxito al nivel de que tanto Crusader Kings 2 como Grupo N64 que ya tienen su tiempo, a día de hoy siguen recibiendo DLCs me dijisteis en un vídeo, eh, Trax, no, no es cuestión, me cago en la leche y la alarma no es cuestión de estar agradecidos con los DLCs porque al fin y al cabo es una empresa que lo que quiere es hacer pasta, etcétera, etcétera, etcétera y yo os diré, tenéis razón, no es cuestión de decir gracias Paradox por seguir cobrándonos está claro, pero tampoco es cuestión de no reconocer que no es normal que juegos así se actualicen o sigan recibiendo contenido tras tanto tiempo yo os pongo un ejemplo muy reciente que acaba de pasar hoy mismo Heroes of the Storm es un juego de Blizzard, Blizzard es una empresa multi, multi, multimillonaria tienen muchos dólares y es un juego que, pese a tener la empresa a estar bien podría de pasta se ha encargado la rama competitiva del mismo y han reducido la plantilla condenando al juego pues probablemente a morir en una serie de próximos meses quizá de años, quiero decir, que no todas las empresas tienen este cariño con los juegos y esto hay que reconocerlo de Paradox y lo siento mucho si a alguien le sienta mal que yo opine que los DLCs tienen esa parte positiva pero yo creo que es así, ¿vale? obviamente me lo podéis discutir y la cuestión es la siguiente es ese el único modelo, la única forma de cargar a los jugadores poner cada vez más DLCs, que estos tengan que ir adquiriéndolos y de este modo pues que supongo una barrera de entrada bastante grande para los nuevos jugadores pero que a la vez los jugadores que llevan, por así decirlo, el contenido al día tengan cierta facilidad de seguir poniéndose al día, seguir adquiriendo los contenidos entonces, esto beneficia un poco al jugador que está al día por así decirlo, al jugador hardcore, al veterano que está al día comprándose los DLCs perjudica bastante al nuevo jugador pero animan los jugadores a comprarse los DLCs cuando son las ofertas porque esto es así, si no están de oferta, no te lo compras a no ser que un DLC te llame mucho la atención, etc. entonces el modelo es el siguiente un juego base, pongamos 40€ de lanzamiento y a lo largo del tiempo ir actualizándolo, bien con DLCs, bien también y esto hay que tenerlo en cuenta, algunas veces hay parches gratuitos y esto lo hemos visto con bastante intensidad en el Europa Universalis y hay que reconocerlo también que en fin, quizá es su deber actualizar el juego si tiene sus errores pero bueno, yo que sé, pienso en el parche de Hungría y ahí metieron sabor, que dicen tanto ellos un poco gratis, ¿no? al fin y al cabo también hay que agradecer esos movimientos pienso, yo creo que hay que ser justo, ¿eh? y que coño, al fin y al cabo también hemos visto dos caras de la misma moneda hemos visto que Crusader Kings 2 aún teniendo 5 años, más de 5 años ha recibido su mejor DLC, su DLC más 8 años después y ha sido el único contenido descargable que ha recibido este año por el valor de 20€ entonces... pero también hemos tenido Golden Century que es una somera caca para que nos entendamos, ¿no? no por no blasfemar entonces... ¿es este el único modelo posible de Paradox? entonces, he estado mirando los DLCs que se han lanzado este año, ¿vale? vamos a comprender 2018 porque sinceramente estamos a 14 de diciembre y me sorprendería mucho que Paradox lanzase Mandegans de hecho, si echamos un vistazo a lo que está por venir en el futuro tenemos los siguientes títulos tanto Imperator, Rom como Stellaris en consola que esto hablaremos en un vídeo que tengo pensado hacer sobre Stellaris porque como sabéis han cambiado de directores de juego y tal Age of Wonders Planetfall y Heroes of Iron 4 Mandegans que es la única expansión que hay planea de momento para un juego de Paradox a mediante los juegos de mesa pues como el del Europolens Alice que tenemos algún vídeo ya de desarrollo en el canal un del Cruiser Kings que hay en desarrollo, creo y luego está también por ahí el Battletech y el... no... el Surviving Mars y bueno, todos estos otros juegos de Paradox que bueno, no nos conciernen en lo que es el canal entonces ¿qué se ha lanzado en este año? en 2018 en juegos de Paradox este vídeo también podría servir un poco de recad ¿no? pero bueno, quizá eso lo haga hacia el fin del año y valoremos un poco el año en general de Paradox no sé si se está viendo todo bien bueno en principio sí vale, pues estamos viendo aquí con Europa en el Salis 4 que se ha lanzado lo siguiente Europa en el Salis 4 ha recibido 3 expansiones ha recibido Rule Britannia que es un pack de inmersión no se considera una expansión grande en sí ha recibido Dharma bueno, Rule Britannia pues sabor y mejoras para los países de las islas británicas Dharma fue un DLC fue una expansión más bien con todas las letras que añadió cosas interesantes como el tema de las reformas gubernamentales y aparte bastante sabor para la India bastante, bastante sabor para la India me parece que es una expansión decente una de las mejores pero no está mal y por último Golden Century muy recientemente un segundo pack de inmersión es decir 3 DLCs Dharma creo que costaba 20 dólares pero bueno los DLCs de los packs de inmersión son 10 dólares si no me equivoco Ponky Europa en el Salis 4 ha recibido contenido por un valor de 40 euros a lo largo de 12 meses Crusader Kings 2 lo hemos dicho solo ha recibido Holy Fury a lo largo de este año por el valor de 20 euros Stellaris ha recibido bastantes DLCs las cosas como son en febrero llegó Apocalypse expansión Tocha 20 euros en mayo llegó Distant Stars Distant Stars es un pack de historia creo que fueron 10 euros también y finalmente Megacorp muy recientemente por 20 euros Stellaris ha recibido contenido por un valor de 50 euros y finalmente Herz of Iron 4 que a día de hoy en 2018 solo recibió en marzo Waking the Tiger que es una expansión bastante decente en buen camino para arreglar el juego que esperemos con Mandegans y una posible actualización del aire ya lo dejarán más que decente con todos los problemas que acarrea en Herz of Iron 4 en los que no me quiero meter Question Waking the Tiger Herz of Iron ha recibido contenido por unos 20 euros entonces Euro por el Salis 40 euros Crusher Kings 2 20 hacen un total de 60 Stellaris 50 hacen un total de 120 y Herz of Iron pues 20 hacen un total de 140 140 euros a lo largo de 12 meses ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sería viable y esto me lo pregunto yo ¿Sería viable hacer una especie de servicio de suscripción de pago de Paradox? Quiero decir estoy pensando en el más puro estilo Netflix y estoy pensando en el más puro estilo del Xbox ¿Cómo se llama? El Game Pass se llama es exactamente igual que Netflix tú pagas una suscripción con el dinero que generan de esas suscripciones financian proyectos y esos proyectos grandes se incluyen en la en la suscripción en el momento en el que están listos para ser lanzados lo hemos visto con Netflix con el caso de que han enganchado a directores muy potentes para hacer superproducciones creo que hoy sale la película de Roma que tengo unas ganas enormes de verla de Alfonso Cuarón han sacado una película de los hermanos Coen han hecho una serie con la Emma Stone quiero decir que están saliendo cosas muy tochas en Netflix y en el mismo sentido el Live Access este de no sé cómo se llama lo de Xbox si alguno tenéis de Xbox que no creo lo sabréis o estáis un poco enterados de esto ¿no? porque es lo mismo básicamente financian proyectos y en el momento en el que salgan juegos originales first party de Xbox estarán disponibles inmediatamente con esa suscripción y yo pienso ¿sería posible hacer algo así? la gente en los foros hablaba de pagar 5 dólares sinceramente a mí no me terminan de salir las cuentas quizá 5 dólares sería algo muy bonito de soñar pagar 5 dólares al mes y por un lado no tendrías acceso o sea no tendrías propiedad sobre los juegos realmente no la tenemos sobre todo porque dependemos de plataformas de terceros como Steam etcétera y tal pero bueno pero bueno sería un acceso un alquiler que desde luego te daría pleno acceso a todos los DLCs y a los juegos en cuanto salieran incluso si nos ponemos emotivos podemos pensar que te podría hacer incluso un descuento sobre los juegos base de Paradox y podría ayudar a promocionar el launcher este que tienen que está más bueno no sé si lo actualizan pero yo creo que estará un poco muerto entonces aquí surgen dudas obviamente cuál sería la monetización del mismo quizá 13 euros le parecería exagerado a la gente porque al final como que ahí o sea forzaría un poco quizá a distribuir las fechas de lanzamiento de los DLCs que tampoco me parece mal en sí quiero decir igual de que se acumule en Megacorp y Golden Century por ejemplo que se lanzase un DLC cada mes para un juego o sea que cuadrasen las fechas yo creo que sería viable hacer eso entonces otra duda que entra sería la mensualidad tendría que merecer la pena si te suscribes que pasa permanecen las partidas no etc yo diría por ejemplo que efectivamente se guarden sería una estupidez que se perdieran pero también entra en duda que pasa con el resto de juegos de Paradox que pasa con el Battletech que pasa con el futuro Age of Wonders tendrían que entrar con una suscripción más cara también sería viable no lo sé no lo sé y sinceramente obviamente todo esto esto es una película pero en cierto sentido me parece que sería lo ideal para con los juegos de Paradox una forma de hacerlo más accesible y que al final la gente pues pudiera acceder obviamente está el punto negativo de que realmente no te pertenecen a ti esos juegos porque al fin y al cabo es como un alquiler pero insisto mañana se va Steam a hacer puñetas y perdemos todo lo que tenemos igualmente es lo que os quiero decir con Steam Pass un poco como con los bancos en España hay tantas cosas que dependen de los bancos que no se podría dejar no se puede dejar que caigan los bancos y por eso ha habido tantos follones cuando se han rescatado bancos y tal y bueno en teoría se están haciendo movimientos para que los bancos no sean tan impunes pero bueno que no quiero entrar en esos temas ahora en fin a mí es lo que me parecería ideal sinceramente un sistema de suscripción insisto no se en cuanto se podría fijar el precio la gente hacía sus cálculos porque claro luego tampoco quiero decir no todo el mundo está interesado en todos los juegos de Paradox eso también sucede hay gente que juega a la Europa solo hay gente que juega al Stellaris el Stellaris es el juego más popular de gran estrategia ahora mismo ganó hace poco a la Europa en suscripciones en Reddit por ejemplo y es el que más ha vendido y bueno coño una cosa que se ve claramente es que al final y al cabo es el primer juego que va a llegar a consola pero bueno hasta en Xbox también pensaba que eso salía en la Play 4 pero bueno eso que eso que nos enteramos entonces joder que es complicado ¿no? y al final quiero decir que hay opciones y me parece que Paradox debería moverse un poco en esa dirección porque creo que incluso es un modelo de negocio más de más de la actualidad ¿no? porque al final no sé yo también entiendo que ahora por ejemplo han sacado dos DLCs antes de Navidad porque jolín es época de hacer gastos pero quizá por eso también que es época de hacer gastos mucha gente se eche para atrás diciendo jolín que le tengo que comprar el regalo a la novia y a mi hermano pequeño y y no me lo puedo gastar en estas tonterías ahora mismo en estas tonterías obviamente lo que decimos siempre esto es un producto de lujo ¿no? todo lo que nos gastamos en videojuegos es dinero que no se va a cosas más importantes como comer comprar ropa ropa me refiero a mínimos o sea de coño ir vestido ir con algo por la calle ¿no? pero bueno no sé ¿qué pensáis vosotros de esto? en este sentido yo creo que sería un buen movimiento algo positivo por parte de Paradox que hiciera algo así y que jolín que tampoco a ver tú ves por ejemplo en Europa y parece que ha habido una burra de DLCs pero no sé no me parece jolín que al final de la expansión importante solo ha habido una ¿no? que fue Dharma mucha gente pues no llamó la atención el CK ha tenido una el Ejército no ha tenido una y el Estelarix han tenido dos que han estado muy bien a mí Distance Stars yo ya lo dije en los vídeos y tal que sin más pero bueno en fin vale pues en principio a no ser que hoy haya diario desarrollo del CK que me molaría porque jolín al fin y al cabo ¿qué estoy haciendo? al fin y al cabo me molaría saber qué piensan hacer en el futuro molaría que terminase el año con un diario desarrollo así no sé si lo van a hacer pero en cualquier caso que no sé no creo que lo hagan sinceramente bueno ojalá lo hagan en cualquier caso queda pendiente antes de terminar el año un vídeo sobre el futuro lo de Stellaris porque como he dicho cambian de director y tal y eso lo tenemos que hablar y también hacer un recap ¿no? en plan echar un vistazo a lo que ha pasado en Paradox este año si os mola la idea echar un vistazo ver qué tal han estado los DLCs en general si realmente han sido tan malos y si les tenemos que dar carbón a Paradox si les tenemos que dejar carbón este en esta navidad veremos veremos no sé a mí a Clare of Civil Decision ya es el año pasado tío bueno fue de finales claro en fin chicos nada espero que os sea no sé interesante al menos este vídeo creo que está bien reflexionado sobre estas cosas de vez en cuando que al final tampoco se puede dar por sentado que nada vaya a cambiar ¿no? jolín cuando ves lo que he dicho antes es un juego tan potente a ver potente el juego no era pero coño la empresa que está detrás Blizzard ¿no? y ves que cae que acaba en a ver yo estoy hablando bastante de esto porque es un juego que me importaba ¿no? que yo juego mucho y que ves que va a entrar en una especie de modo mantenimiento como el Diablo 3 que lo tienen con lo mínimo pues da pena da pena y pensar que hay una empresa muy tocha como Blizzard muy empastada y lo deja caer pues jolín que yo que sé también hay que darle al César lo que es del César y me parece que mantener el EU4 es que no sé creo que no está mal sinceramente pero bueno en fin mi opinión chicos como siempre advertención es mi opinión nada que no os lo toméis nada muy a pecho si os ha sentado mal creo que no he dicho nada mal de todos modos pero bueno nunca se sabe y nada un fuerte abrazo a todos cuidaros y tened un buen día y veré si hago algún vídeo más o ya si puedo nada chao chao